Comenzamos con este caso de una joven víctima de inseguridad nuevamente en Fernando de la Mora. Julián, ¿qué tal? Buen día. María Teresa, compañeros, muy buenos días. Asimismo, mediante las cámaras de seguridad se pudo observar el momento en el que esta joven de unos 20 años de edad se encontraba caminando por la calle Agustín Pío Barrios de la zona sur de Fernando de la Mora. Lastimosamente, ella no se percató de la presencia de estos dos sujetos que ya la habían divisado metros antes de llegar a la esquina. Cobardemente, estos hombres apresuraron el paso para interceptarla en un área con poca iluminación, momento en que ella se da cuenta de lo que ocurría y huye rápidamente gritando y pidiendo auxilio en ese momento. Estos sujetos trataron de sujetarla, pero logró zafar de los presuntos ladrones que, por fortuna, se rindieron y corriendo retornaron por donde ya estaban viniendo inicialmente. Si bien en esta ocasión no lograron cometer el hecho, la policía presume que estos sujetos serían los supuestos autores de otro robo registrado el pasado sábado, también en horas de la noche, pero teniendo como víctima a otro joven estudiante.